Notoria asistencia de la Comunidad del Barrio Nueva Colombia tuvo la Brigada de Servicios Institucionales en la que hubo participación coordinada de las dependencias de la Alcaldía de Villavicencio. Así se desarrolló la jornada. En la cancha de la manzana CN6 del sector se unificaron todas las dependencias del Gobierno de la ciudad para prestar una atención a la comunidad al alcance de sus casas, recibiendo respuesta inmediata de las Secretarías de Infraestructura, IMDER, CISBEN, Salud y ESE Municipal, entre otras. La Secretaría de Gobierno y Seguridad lideró la jornada. Sí, la asistencia, más de 400 personas se vieron atendidas en los diferentes servicios que teníamos en esta brigada, sobre todo en este barrio tan importante para nosotros que es Nueva Colombia 2, con una problemática, unas inquietudes y unas necesidades importantes y que con esto pudimos nosotros llegarles a la comunidad en brindar nuestros servicios y poder hacer parte del cumplimiento de las necesidades y esas inquietudes que tiene esta comunidad del sector. Los niños del sector contaron con un espacio especial mientras sus padres hacían diligencias en la brigada y las mascotas finalmente también recibieron asistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!